Hola, soy Ana María Vidal y Cardona, soy licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y también doctora en Derecho por la misma Universidad de Barcelona. Mi tesis doctoral fue en relación a los litigios de familia cuando intervienen ciudadanos del Magreb. Me he formado, tanto en España como en el exterior, en métodos alternativos de resolución de conflictos y en la actualidad soy mediadora acreditada especializada en conflictos internacionales. Soy abogada en ejercicio con despacho propio abierto desde 1993. Mi área de especialización es el Derecho Internacional Privado. Con ello quiero decir que me ocupo del Derecho Internacional Privado de la familia, divorcios, separaciones, reclamaciones de elementos, herencias, cuando intervienen ciudadanos extranjeros o españoles residentes en el exterior. En estos casos se trata de determinar primero cuáles son los tribunales competentes, cuál es la ley aplicable y cuál es el sistema de reconocimiento de resoluciones judiciales, ya sean españolas en el exterior o extranjeras en España. Dentro del campo del Derecho Internacional también me ocupo de la materia de contratos y comercio internacional. En este caso también se trata de determinar cuál es la ley aplicable, si la podemos escoger, qué cláusulas de un contrato podemos firmar, cuál es lo más aventajoso. Y también me ocupo de la contratación de trabajadores extranjeros y del establecimiento en España de empresas extranjeras. He trabajado como asesora jurídica en el Ayuntamiento de Mataró, en el Centro de Recursos e Información para las Mujeres. También soy asesora jurídica de diferentes entidades y ONGs y he colaborado y participado con diferentes medios de comunicación. También he publicado en diferentes revistas especializadas. Empecé a dar clases a la Escuela Universitaria de Al Maresma en 1999. He impartido asignaturas de Derecho Mercantil, Derecho Laboral y Derecho del Sector Turístico. También he impartido y organizado cursos especializados en materia de Derecho Internacional. En el ámbito de esta especialización he publicado también comunicaciones derivadas de mi habitual participación en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. También he dado clases, conferencias y actividades académicas organizadas por colegios profesionales como el Colegio de Abogados de Barcelona o el Colegio de Abogados de Girona y el Consejo Comarcal de Al Maresma. También dentro de intercambios universitarios organizados en el Tecnocampus he dado clases en universidades extranjeras como en universidades de Finlandia y Bélgica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!